Melissa Klug enfrenta una denuncia tras la filtración de un audio en el que agrede a una de sus hijas. Jefferson Farfán usó esta grabación en su procedimiento penal para demostrar que Klug también maltrata a sus hijos. El juicio contra Farfán se desestimó y él ganó la batalla. Melissa Klug denunció a Jefferson Farfán por maltrato psicológico hacia ella y su hijo mayor, pero el caso terminó a favor del exfutbolista. En abril, Farfán usó sus redes sociales para aclarar lo ocurrido. Jefferson señaló que su hijo no apareció de sorpresa en su casa como decía Melissa. Confirmó que el joven le había pedido permiso con antelación para visitar a su primo y él lo había autorizado. También dejó claro que su hijo sabía que él iba a cumplir con un compromiso previo. Aseguró que nunca deja a su hijo solo con su primo, ya que ambos son menores y siempre se asegura de que haya un adulto presente en casa. Luego, indicó que presentaría conversaciones de WhatsApp con su hijo para probar la veracidad de su versión. El intercambio de mensajes revela que Melissa Klug estaba al tanto de la visita y llamó un taxi para que su hijo se reuniera con su padre. Además, la visita no fue sorpresa, ya que el joven había coordinado previamente con su padre, sabiendo que no estaría en casa. Al terminar sus publicaciones en Instagram, dejó un mensaje claro para Melissa Klug. Las mentiras siempre se descubren. El programa Amor y Fuego presentó el documento emitido el 7 de agosto, donde se confirma que el proceso será archivado definitivamente, sin posibilidad de apelación para la Blanca de Chucuito. Melissa Klug denunció haber sufrido agresión psicológica junto a su hijo menor por parte de su expareja, Jefferson Farfán. Melissa Klug manifestó haber sido agredida psicológicamente junto a su menor hijo, por parte de su ex conviviente, Jefferson Farfán, refiriéndose a la recurrente que su menor hijo fue a la casa de su progenitor. Al llegar el menor, fue recibido por su padre, el mismo que dijo que, haces acá, yo voy a salir, yo no te he dicho que vengas. Ante esto, el juez solicitó terapia psicológica para mejorar la crianza y fortalecer la relación con sus hijos. Ordenar la evaluación seguida de una terapia psicológica, terapia a la que deberá someterse en forma obligatoria la parte denunciada Jefferson Farfán, para que pueda recibir pautas de crianza y así fortalecer los lazos fiales con sus menores hijos. También pidió prohibir a Farfán cualquier acto de violencia psicológica contra el adolescente, incluyendo amenazas, humillaciones e insultos. Prohibir a Jefferson Agustín Farfán Guadalupe realizar los actos de violencia, de forma directa o indirecta, y o por cualquier medio, en agravio del adolescente. Esta denuncia se dio luego de que Jefferson demandara a su expareja por incumplimiento de un acuerdo mutuo y ganó el caso. Como resultado, Melissa debía pagarle 300 mil dólares en indemnización. Declarando, fundada en parte la demanda, interpuesta por Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, en consecuencia, ordeno que la demandada Melissa Liliana Klug Orbegoso cumpla con pagar al demandante la suma de 300 mil dólares de los Estados Unidos y América. Jefferson apeló y la justicia de segunda instancia le dio la razón, anulando la medida de protección en su contra y archivando el caso de manera definitiva. La Klug recibió la noticia con sorpresa y cuestionó duramente la decisión de los jueces. Asimismo, no vaciló en revelar los nombres de los tres magistrados que fallaron a favor de la foquita, expresando claramente su desacuerdo con el veredicto. Vas a volver a apelar porque ya es definitivo. Es definitivo, claro, pero es que justo hay tres... Mira, te voy a dar los nombres de estos jueces que justo fuimos. Hay tres jueces, Adelaida Montes Tiznado, José Iván Sarabia Quispe y María Esther Linares Uribe son los que han dicho que van a quitar la medida de restricción, cuando nunca hubo una medida de restricción, sino de protección. La madre de Samara Lobatón comentó que los jueces argumentaron que las medidas de protección podrían alejar al exfutbolista de sus hijos, una situación que ella considera contradictoria. Y que porque alegan porque va a ser que ellos se distancien. Cuando es al contrario, mi hijo ha comenzado a quedarse más tiempo con su padre, a viajar con su padre, a compartir más tiempo con su padre y ya están bien. O sea, eso es lo que yo quería desde hace mucho tiempo. La blanca de Chucuito expresó su indignación por el fallo de las magistradas, revelando que su hijo está emocionalmente afectado. En su evaluación en la cámara Gessl, el joven recibió un diagnóstico de problemas psicológicos graves. Hay una audiencia, la jueza y la fiscal señalan que mi hijo, porque pasó por cámara Gessl, mi hijo tiene daños psicológicos emocionales y hay riesgos. Entonces, si hay riesgos y hay daños, ¿cómo es que le pueden quitar la medida de protección? Melissa destacó cómo su visibilidad como figura pública le permite denunciar injusticias, sugiriendo que aquellos con menos exposición quizás no tendrían las mismas oportunidades para defenderse. La pareja de Jesús Barco no se quedó callada ante una supuesta indirecta de Jefferson. En lugar de eso, lo desafió abiertamente. Al escuchar estas declaraciones, Farfán se rió a carcajadas y lanzó una burla a la madre de sus hijos. La foquita publicó una foto riéndose con la canción, Ya cállate cállate de Kiko, junto a emoticones de risa y un gesto de cerrar la boca. La imagen parece ser una indirecta para Melissa Club, en respuesta a sus críticas tras la decisión del poder judicial. Después de eso, la blanca de Chucuito no tardó en publicar un contundente mensaje en Instagram. Melissa Club y Jefferson Farfán siguen firmes en su postura. Aunque la justicia desestimó uno de sus conflictos legales, ambos han optado por manifestarse a través de sus redes sociales. En su estilo característico, el popular 10 de la calle utilizó Instagram para aclarar que no tiene problemas con su hijo y que su relación familiar está en excelente estado, compartiendo una imagen en la que se muestra muy feliz junto a su hijo mayor. En la fotografía, escribió un mensaje claro dirigido a la madre del menor. Conexión, padre e hijo, respeto, felicidad, lealtad. Para demostrar su buena relación con su hijo, Farfán compartió una tarde de fútbol con él y sus amigos, acompañada de una canción muy directa. Esto enfureció a Club, quien no dudó en llamarlo inmaduro a pesar de sus 40 años. La empresaria criticó a su expareja, acusándolo de usar a su hijo para aparentar una imagen de armonía familiar. Asimismo, mostró su preocupación por el bienestar emocional de los menores en medio de la tensa situación. Pero que sus exámenes psicológicos no hayan sido pagados tan bien y los lleve para que sane sus traumas de la infancia y no les siga haciendo más daños psicológicos a sus hijos. Melissa envió sus bendiciones a su expareja con ironía para que pueda disfrutar más tiempo con sus hijos. Que Diosito los siga bendiciendo para que siga compartiendo más tiempo y momentos lindos con sus hijos. Además, publicó otro video en sus redes sociales afirmando que todo en la vida se paga y que si uno olvida, la vida se encarga de recordárselo. Y si no te acuerdas de toda la m*** que hiciste, no te preocupes, la vida, la vida se va a encargar de recordárselo. También contestó a la indirecta de Darinka Ramírez, la madre de la última hija de la foquita. No mamacita, mi tema es netamente con el papá de mis hijos, no con terceros que entre ellos maten sus pulgas. Mis temas legales son por mi hijo, entre paréntesis, daño psicológico, que quede claro, digamos, contra el papá de mis hijos. Edson Dávila sugirió que Melisa podría temer una reducción en la pensión de sus hijos debido al nacimiento de Luana, la última hija de Farfán. Más que todo, Melisa está así de furiosa a raíz de que Jefferson Farfán tuviera su bebé, pero no su niño. Y que le bajaría la pensión a sus hijos por parte de ella. Por supuesto, le tiene que bajar la pensión. Uy. Lo máximo que tú puedes pedir es hasta el 60%, y ese 60% de tus ingresos se tiene que dividir. Entre todos los hijos. Se tiene que dividir entre todos. La situación para la blanca de Chucuito se complica aún más, ya que su hijo mayor está considerando mudarse con su padre. Como dice la fuente cercana a Jefferson Farfán, que su hijo mayor ya quiere vivir el próximo año con él. Pero eso no es todo. Melisa Klug vuelve a estar en el ojo del huracán tras la filtración de un audio donde se le escucha agredir verbalmente a una de sus hijas mayores. Según América Hoy, el entorno cercano de Jefferson Farfán habría enviado estos audios al programa. El entorno más cercano a Jefferson Farfán no se queda con los brazos cruzados. Y nos han hecho llegar unos audios de alto calibre. Nos han hecho llegar unos audios irreproducibles. Nos han hecho escuchar unos audios que definitivamente ninguna madre le hablaría así a una de sus hijas. Janet Barbosa afirmó que en la grabación se escucha a Klug usando un lenguaje inapropiado hacia su hija, algo que según ella, resulta irrepetible. En este audio donde se escucha que Melisa Klug le habla a una de sus hijas mayores, de una forma que las mamás no entendemos porque esa es la verdad, digamos que los ajos, cebollas, insultos son irrepetibles e irreproducibles. Estos audios podrían ser utilizados por Farfán como prueba en la denuncia que Klug presentó en su contra, sugiriendo que él busca demostrar que la empresaria también tiene comportamientos violentos, según la abogada Rosario Sassieta. Esto lo podría haber mostrado Jefferson Farfán ante el juez y a decirle y servirle como prueba y por eso habría sido archivado la denuncia que le hace Melisa a él. Esta persona que denuncia, lo estoy probando de que también es violenta, por eso. Y yo desacredito la supuesta violencia que como padre tengo hacia mi hijo y asunto cerrado. Y ahí ya el juez tiene un criterio, porque los jueces tienen que tener el criterio, uno tiene que probarle. No es solamente lo que uno diga, sino lo que prueba. La sentencia a favor del exfutbolista, que ha sido archivada, se debió a que Melisa consideró innecesario apelar, ya que no podía respaldar las acusaciones. Por eso decidieron no continuar con la denuncia. Si una persona recibe una resolución que no le conviene, uno tiene que apelar. Entonces el juez lo que ha dicho es, ha pasado los tres días, se archiva porque no has apelado. Klug tiene tres hijas mayores, Janela Marquina, de Raúl Marquina, y Samara y Melisa Lobatón, de Abel Lobatón, además de dos hijos varones con Jefferson Farfán y una sexta hija nacida en Estados Unidos tras un embarazo de alto riesgo de Jesús Barco. ¿Qué piensas de esta situación? Comparte tu opinión, dale me gusta, comparte el video y suscríbete para más novedades. No te pierdas el próximo contenido. Nos vemos pronto.